El día realmente horrible, pero miren ustedes cuánto entusiasmo y el reconocimiento. Esto es el reconocimiento al esfuerzo, a un segundo puesto más que meritorio, de muchísima gente que sabe que la selección va a llegar aquí después de las 11 de la mañana, pero que ha venido igual a rendirle homenaje, un homenaje merecido. A ver, ¿de dónde viniste? De ahí estamos. Ah, ¿estás acá cerquita? Sí. ¿Ven el póster? Ay, Pipita, si lo hubieras gritado ayer, ¿no? Sí, lo reenité, pero no lo hicieron valer. ¿Te gusta, obviamente, Higuaín? Sí, lo regamos, que no se lo hayan valido el gol.